Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Dulce y Natural. Para las personas que están llegando por primera vez aquí a mi canal, les doy la bienvenida, me presento, mi nombre es Sol y este es un canal dedicado a la limpieza de la casa, a la organización, a tener una buena salud con productos naturales, a las manualidades y a la organización. Aquí vas a aprender de todo para que tu casa siempre esté impecable. Y para las personas que ya están suscritas, desde ya les mando un abrazo bien bien rompecostillas y mis agradecimientos infinitos por acompañarme en cada uno de mis videos. Para el día de hoy, nada mejor que dar una buena impresión desde el inicio o mejor dicho, desde la entrada de nuestra casa. Vamos a mantener la entrada de la casa ordenada y sin necesidad de entrar elementos contaminados a nuestro hogar. Así que manos a la obra y esa entrada de la casa vamos a dejarla ordenada y bien bonita. Y esta es la situación actual de la mayoría de las casas y apartamentos. Y sobre todo en los apartamentos que en un solo piso hay tres o cuatro apartamentos y todos tienen sus zapatos en la parte de afuera. Y es un poquito incómodo, pero hoy le vamos a dar solución. Y a no tener nada, aquí tenemos esta zapatera, pero vamos a equiparla. Cuando lleguen los integrantes de la casa, porque ahora no podemos recibir visitas, sino saludos de lejito. Bueno, para cuando lleguen los hijos del trabajo, cuando llegue el marido del trabajo, vamos a tener esta zapatera bien equipada para que todo quede en la puerta de la casa. Y no entren elementos que puedan contaminar nuestra casa. Vamos a darle unos retoques porque esta madera está virgen. Y al ir colocando los zapatos, se va a ir ensuciando la madera y eso no lo queremos. Vamos a darle una pintadita con una pintura en aerosol para que podamos limpiarlo fácilmente y no se nos vaya a dañar la zapatera con el sucio de los zapatos. Y aquí estamos en la zona de la tonería y pintura. No, mentira, mentira. Bueno, aquí vamos a darle una pulidita con una lija bien suavecita para que se le adhiera mucho más fácil la pintura. Le damos una sacudida, lo limpiamos, le quitamos el exceso de polvo que haya dejado la lija. Y le voy a colocar esta cinta porque quiero que lleve una rayita con el color de la madera. Y se lo voy a colocar en todas las patas. Las patas se las voy a pintar de gris porque ustedes saben que uno siempre pasa el trapero o uno lo tropieza y no quiero que se me vaya a ver feo en la parte de abajo. Le damos la buena pintada con una pintura en aerosol. Y miren que hay que utilizar tapabocas y guantes. Aquí me coloqué el delantal porque no quiero que se me vaya a dañar esta blusa. Hay que buscar bien, bien, bien todos esos rinconcitos para que quede bien uniforme esta zapatera. Y ahora vamos a pintar las patas con una pintura en aerosol gris. A mí estos dos colores me encantan. El blanco, el gris y el beige. Como el color piel, el palo de rosa. Esos son los colores que a mí me gustan. Esta zapatera la pasaron vendiendo por acá por mi casa. Pero nunca más he visto al señor que quisiera que regresara porque le dije que le iba a comprar otra. Y nada, no se ha parecido el señor. Debe estar haciendo su agosto vendiendo esta zapatera. ¿Quién sabe por dónde? Aunque estamos en agosto, ¿verdad? Ahora ya está sequecita. Voy a quitarle la cinta y miren el detallito bonito que le quedó. Ya ella está seca. Esta pintura en aerosol se seca rápido. Y yo la dejé como, ¿qué? Media hora. Mientras que iba preparando algo que les voy a mostrar. Y esto era lo que yo quería. Tuviera el color gris, una rayita en color madera y ya hice el blanco. Y se ve bonito. Bueno, a mí me gusta. Todo va en gusto, ¿sí o no? De pronto va a haber alguna que no le guste. A mí sí. Y esta preparación es indispensable tenerla en la zapatera. Ya ahorita van a ver cómo lo vamos a organizar. Aunque ahora mismo no soy amiga del cloro, ni del hipoclorito, ni de la lejía, ni del límpido. Porque no sé qué es, eso me manda a la lona, me noquean estos olores. No es que tenga nada en contra de estas marcas. Pero son muy buenas, pero ajá, todos los organismos no son iguales. Y ahí les estaba mostrando de que ese recipiente blanco lo escogí. Porque cuando uno hace estas mezclas con cloro, hipoclorito, límpido, lejía, ellas pierden como esa propiedad desinfectante cuando se usan recipientes transparentes. Dense cuenta que la mayoría de los envases de límpido, lejía y todas esas cosas son así. Son blancos. Claro, para conservarle su propiedad. Aquí estamos agregando una cucharada y media de cloro y le voy a echar 500 mililitros de agua. Quiere decir medio litro de agua. Agua al clima. Este envase blanco yo lo guardé para este uso. Pero si no tienes ese envase blanco, no te preocupes. Puedes utilizar cualquier atomizador. Y mira lo que vas a hacer. Puedes envolverlo en una bolsita negra. Y aquí no le va a dar la luz. Es como si tú estuvieras utilizando el envase blanco. Es lo mejor para que conserve sus propiedades antibacterianas. El cloro es el que más se recomienda para limpiar las suelas de los zapatos. Bueno, si ustedes se han podido dar cuenta, muchos establecimientos. Esto es lo que se está utilizando, el cloro. Entonces utilizarlo con mucho cuidado. Y ya les voy a mostrar cómo tenerlo en la zapatera. Mira qué práctico. No nos vamos a varar. Tenemos que ser recursiva. Si no tenemos ese recipiente blanco, nos conseguimos la bolsita negra. Y si no tenemos la bolsita negra, buscamos un pedazo de bolsa negra. La cortamos y se lo pegamos con cinta pegante. Aquí esta bolsita se ve feita, pero buscamos la manera de que se vea, que tenga estética. Le colocamos la cinta de tal manera que se vea bonito. Bueno, mis amores, y así quedó la zapatera. ¿Qué tal les quedó el ojo? Blanco con gris. Bueno, miren qué bonita quedó. Yo quería que fuera así en blanco y que tuviera ese detallito color madera. Y aquí tenemos esta canastica. Miren lo que tenemos aquí. Tenemos pañitos húmedos, tenemos gel antibacterial, tenemos el agua de cloro en el atomizador. Y no lo coloco directamente en la zapatera porque se pueden caer, se derraman o pueden manchar la madera. Y eso no lo queremos. Entonces vamos a ayudarnos de esta canastica. Si no tienes esta canastica, no te estreses. Consíguete un recipiente pequeño, rectangular, que te va a ayudar a ahorrar espacio y vas a tener todo el alcance de la mano. Mira, aquí tengo esta bolsita para cuando lleguen los hijos o las personas que viven en tu casa. Si tienen un tapabocas desechables, enseguida que lo echen ahí, ese tapabocas desechables no va para allá adentro. Y si es de tela, ese tapabocas va junto con la ropa directo para la lavadora. Mira, amarramos la bolsa y enseguida para la basura. Y colocas nuevamente la bolsita. La bolsita siempre tiene que estar ahí disponible para que no toquemos nada. Lo que llegue a esa bolsita enseguida va para la basura. Y tenemos nuestra cajita ya lista con lo necesario. Aquí estamos con los tapetes. Le estoy rociando a esta toalla y a los zapatos el agua de Clorox. Pasamos a este tapete para quitarle el exceso de Clorox. Y los vamos a dejar ahí hasta que se sequen. Esta toalla es para uso de todo el día. Pero si llega alguien, yo vengo, la volteo y vuelvo y le rocío el Clorox. Obviamente no van a estar llegando personas de la calle, sino los que viven con nosotros. Le rocío Clorox y se utiliza. Esta toalla es grande, quise que fuera así para poderle dar varias vueltas. Y esta toalla la lavo en la noche. La lavo muy bien. Y en la mañana, enseguida va para este puesto. Ya están secos estos zapatos, van para la zapatera. Y antes de acostarme, este tapete lleva Clorox. Le rociamos Clorox. Este tapete negro yo lo lavo día de por medio. Porque en este negro estamos quitando el exceso del Clorox. Bueno, amigas, amigos, si te gustó esta idea de cómo organizar la entrada de tu casa, regálame un dedito arriba. Ya tú sabes que cada vez que tú me dejas un dedito arriba o un like, me estás ayudando a crecer para seguir compartiendo contigo estas ideas que son de muchísima utilidad. tanto para ti como para muchísimas personas que llegan a nuestro canal de Dulce Natural. Suscríbete que es totalmente gratis y activa esa campanita para que cada vez que yo coloque video, te llegue la notificación de que hay video nuevo. En la cajita de información también te voy a dejar una lista de contenidos maravillosos que te van a ayudar a seguir poniendo tu casa bien linda. Y toca la pantalla y verás en la parte de arriba derecha una letra ahí en un círculo. Tócalo también para que veas la lista de videos que te voy a dejar ahí. Compártelo con tus amigas, tus amigos en tus redes sociales y sobre todo en tus grupos de WhatsApp. Si tienes algún amigo carpintero, muéstrale este modelito y dile que te haga esta zapatera. Al carpintero enseguida se le va a prender el bombillito para seguir haciendo estas zapateras porque esto es como el tapabocas últimamente. Es lo que más se está vendiendo, es lo que más es necesario en el momento. Desde ya les deseo un feliz fin de semana y los invito para mañana a las 6 de la tarde, mañana domingo, de 6 a 7 de la noche, nuestro en vivo, nuestro encuentro. Recuerden siempre mente positiva para todo lo que emprendan. Y no olvidar que la vida es un boomerang. Todo lo que sembramos, eso recogemos. Les mando un abrazo bien, bien, bien rompecostillas. ¡Chao! ¡Gracias!